El tema 1 de la asignatura tiene como título Leyes de Khrushchev, referencias de polaridad. Se van a ver los principios básicos de la asignatura, las unidades que vamos a manejar y las dos leyes que nosotros vamos a considerar como axiomas que van a regir todo el comportamiento de nuestros circuitos. Este es el guión del tema. Como les decía, generalidades, unidades, qué definiciones de las básicas que vamos a emplear, qué son las referencias de polaridad, las leyes de Khrushchev y aquí se acabará. Bien, en cuanto a generalidades, pues primero, ya que vamos a tratar de circuitos eléctricos, vamos a definir qué es un circuito eléctrico. Y se define el circuito eléctrico como un conjunto de elementos conectados entre sí, donde existe la posibilidad de que circule una corriente eléctrica. Fíjense que ni siquiera exige que circule esa corriente. Con que exista la posibilidad de que circule, ya es un circuito eléctrico. Así que si tenemos un conjunto de elementos conectados donde, por cualquier circunstancia, puede circular la corriente, ya tenemos un circuito eléctrico. Y la teoría de circuitos, que es la disciplina en la que se basa la asignatura o parte de la asignatura que vamos a ver, es la ciencia que se dedica al estudio de las propiedades y el comportamiento de estos circuitos eléctricos. Nuestro objetivo, y lo digo ya el primer día de clase, o sea, el primer día de la asignatura y al comienzo, nuestro objetivo, de aquí hasta el final de la asignatura, va a ser uno solo, que es analizar un circuito. O sea, nuestro objetivo va a ser analizar circuitos. ¿Qué es analizar un circuito? Pues muy sencillo. Analizar un circuito es hallar para todos y cada uno de los elementos que componen en ese circuito dos cosas. La primera, la diferencia de potencial eléctrico que existe entre los bornes de cualquier elemento. Y la segunda, la corriente eléctrica que atraviesa dicho elemento. Es decir, si nosotros somos capaces de determinar la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos cualquiera de un circuito y la intensidad que circula, por cualquier conductor de ese circuito, habremos analizado ese circuito. Y ese va a ser nuestro objetivo, analizar circuitos. Repito, desde ya hasta el final de la asignatura. Nuestro único objetivo va a ser el análisis del circuito. Casi en exclusiva, por no decir siempre, pero bueno, vamos a dejar un margen, por si acaso, pero casi en exclusiva vamos a utilizar unidades del sistema internacional. O sea que siempre nos referiremos a las magnitudes que vamos a emplear en unidades del sistema internacional. Las unidades, mejor dicho, las magnitudes que nosotros vamos a emplear vienen indicadas en esta columna de aquí con su símbolo. Es decir, este es el símbolo en la norma UNE. Hay algunas que son muy evidentes y siempre son así. Otras que en algunas disciplinas hay tendencia a denominarlas o a denotarlas de otra manera. Bueno, pues la que yo les pongo aquí, entre paréntesis, es la nomenclatura, la anotación para esa magnitud en la norma UNE. Casi todas las unidades de estas magnitudes las conocen. Alguna más rara, porque la han empleado menos, ustedes no la conocerán, pero bueno, estas son las que nosotros vamos a emplear a lo largo de la asignatura. Empezamos con la carga eléctrica. Y la carga eléctrica siempre se denota con la letra Q. Como saben, su unidad son los colombios. El colombio cuyo símbolo es una letra C mayúscula. Bien. La siguiente magnitud que vamos a utilizar muy a menudo es la tensión o la caída de tensión, que se denota con la letra I, con la letra U, no con la letra V, que es lo habitual en física, o sea, la tensión o la caída de tensión, se denota con la letra U. Y sus unidades, por supuesto, son los voltios. Su símbolo, la V mayúscula. En cuanto a tercera magnitud, la corriente eléctrica o la intensidad, su símbolo es la I, y sus unidades son los amperios. Su símbolo, la A mayúscula. La resistencia se denota con la letra R y sus unidades son los ohmios. Y su símbolo, la letra omega griega. La capacidad, esto se refiere al condensador, la capacidad de un condensador tiene como unidades los faradios y su símbolo es la letra F mayúscula. La letra F mayúscula. Ahora, una magnitud que se refiere a las movilas, a las autoinductancias, a los solenoides que ustedes conocían en física, que es el coeficiente de autoinducción, el coeficiente de autoinducción, que se simboliza con la letra L mayúscula y sus unidades son los enríos y su símbolo, la H mayúscula. Relacionado de alguna manera con esto, está la densidad del flujo magnético, la densidad del flujo magnético, que se denota con la letra B mayúscula. y sus unidades son las teslas, que se simboliza con la letra T mayúscula. Relacionado con la densidad del flujo magnético, también se llama la dilución magnética, relacionada con esa densidad del flujo magnético, está el flujo magnético, que sus unidades son los Weber. Se simboliza con la letra W mayúscula, B mayúscula. De forma que una Tesla es un Weber partido por metro cuadrado. Y lo he puesto así de esta manera porque en algún libro es habitual verlo así. Es decir, se da la Tesla con una unidad derivada del Weber, cuando es justo lo contrario. El Weber es una unidad derivada de la Tesla. Pero en algún libro no es raro verlo al revés. Y por último, una que le sonará más raro si no han visto mucho magnetismo, que es la intensidad del campo magnético, que se denota con la letra H. Y sus unidades son los amperios por metro, a partido por M. Bueno, pues estas son todas las magnitudes que nosotros vamos a ver a lo largo de este curso. Con su unidad en el sistema internacional, que repito, casi inexclusiva, vamos a ver unidades en el sistema internacional, y su símbolo, tanto de la magnitud como de la unidad. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto va a ser lo que vamos a utilizar todos los días. Bueno, pues nosotros hemos dicho que analizar un circuito era hallar las tensiones o las diferencias de potencial, las tensiones y las intensidades que atravesaban en ese circuito. Bueno, pues vamos a definir qué se entiende por intensidad y qué se define por tensión o diferenciada de potencial. Así que empezamos con la intensidad o la corriente eléctrica. Bueno, pues se define la corriente eléctrica como el número de cargas que circulan por la sección dada de un conductor en una unidad de tiempo debido a que existe una diferencia de potencial eléctrico entre sus extremos. ¿Vale? Es decir, primera cosa, la intensidad circula por un conductor sólo por una razón, y es porque hay una diferencia de potencial eléctrico entre los extremos de ese conductor. Esa diferencia de potencial eléctrico conlleva que por ese conductor circule una intensidad. Esa es la primera conclusión de esta definición. Y la segunda, se llama intensidad o corriente eléctrica al número de cargas que atraviesan una sección determinada de un conductor por unidad de tiempo. Es decir, si nosotros cogemos un conductor, le damos un corte y contamos el número de cargas que atraviesa ese corte por unidad de tiempo, tenemos la intensidad que circula por ese conductor. Esto expresado de forma matemática es esta expresión de aquí que dice que la intensidad es la variación de cargas con respecto al tiempo. Es decir, el número de cargas que atraviesa una sección por unidad de tiempo. O sea, que esta es la expresión matemática de la intensidad que atraviesa un conductor. Bueno, pues ya tenemos definida qué es la intensidad, qué es la corriente eléctrica. Vamos a ver qué se entiende por tensión. Aquí, en forma de llamarlo, hay muchas. Ustedes están acostumbrados a decir voltaje. Bueno, lo habitual en el argot es decir tensión. Y verán que ustedes que a lo largo del curso me verán corregirles muchas veces cuando me hablen de voltaje. No es lo habitual. En el argot se habla de tensión, de diferencia de tensión, de diferencia de potencial. O voltaje no se utiliza. ¿Vale? Bien. Se define la tensión entre dos puntos como la diferencia entre los potenciales eléctricos de esos dos puntos. Es decir, la tensión entre el punto 1 y 1' es la diferencia que hay entre el potencial eléctrico del punto 1 y el potencial eléctrico del punto 1'. Bien. Pregunta siguiente. ¿Qué es el potencial eléctrico de un punto? Pues recuerden, el potencial eléctrico de un punto es el trabajo necesario para traer una carga positiva y unitaria desde el infinito hasta el punto considerado. Es decir, que el potencial eléctrico del punto 1 es el trabajo necesario para traer una carga unidad positiva desde el infinito hasta el punto 1. El potencial eléctrico del punto 1' es el trabajo necesario para traer una carga puntual positiva desde el infinito hasta el punto 1'. Pues la diferencia de esos trabajos es la tensión o la diferencia de tensión o la diferencia de potencial entre el punto 1 y el punto 1'. ¿Vale? Bien. Repito, estas son las dos cosas que vamos a determinar en todos los circuitos y lo que nos va a traer de cabeza a lo largo de todo el curso. Es decir, cómo se determina esa tensión o cómo se determina esa intensidad, cómo se determina esa diferencia de potencial entre los puntos o cómo se determina el número de cargas que atraviesa la sección de un conductor determinado por unidad de tiempo. Bien. Más cosas que vamos a utilizar ya a partir de ya es ¿Qué se entiende por rama? Bueno, pues aquí tenemos un circuito aquí tenemos un determinado circuito con una serie de elementos que ustedes conocen con otras cuyos símbolos no conocen tanto bueno, ya los iremos viendo no hay ningún problema ya ustedes conocen claramente una resistencia esto lo identifican conocen una bobina también lo identifican conocen un condensador que también lo identifican y empiezan a haber cosas que ya no identifican tanto ¿no? Bueno, que nosotros vamos a denotar de esta manera dibujar de esta manera que ustedes dibujaban de otra esto para nosotros va a ser una fuente de tensión una fuente de tensión lo que ustedes llaman pila que dibujaban con dos palitos bueno, pues esto va a ser nuestra fuente de tensión y esto es un elemento que ustedes ni siquiera han visto que es una fuente de intensidad que ya vemos de qué se trata ¿vale? o sea que nuestro circuito este concreto pues tiene aquí una resistencia aquí otra resistencia aquí una bobina aquí una resistencia aquí un condensador aquí otra resistencia una fuente de intensidad y una fuente de tensión bien se llama rama de un circuito al elemento o grupo de elementos que presenta dos terminales y en el que se puede conocer la relación entre la tensión en sus terminales y la intensidad que atraviesa dicho conductor ¿vale? es decir en nuestro circuito en nuestro circuito nosotros aquí tenemos un punto que es un extremo de la rama esta de aquí y aquí tenemos otro punto que es un extremo de esta rama también de aquí y diremos que esto de aquí es una rama ¿por qué? porque es un conjunto de elementos en concreto una resistencia del que nosotros conocemos la relación entre la tensión y la intensidad en ese elemento nosotros con la ley de Ohm se lo adelanto somos capaces de hallar la tensión en una resistencia si sabemos la intensidad que la atraviesa bueno sabemos la relación entre la tensión y la intensidad por lo tanto esto para nosotros va a ser una rama ¿de acuerdo? aquí tendremos otra rama porque sabemos la relación que existe entre la tensión entre el punto C y el punto D y la intensidad esta de aquí que atraviesa esta resistencia también es una rama este condensador porque ya veremos cómo pero también seremos capaces de saber la relación entre la tensión entre el punto B y el punto C y la intensidad que atraviesa este condensador con lo cual esto también será una rama igual que esta bobina será otra rama porque sabremos calcular la relación entre la tensión entre el punto A y el punto D y la intensidad que atraviesa esta bobina aquí en este elemento bueno pues podremos hacer dos cosas ya veremos a lo largo del curso que dos cosas podemos hacer la primera es considerar que estos son dos ramas que estos son dos ramas es decir que tenemos la rama de la resistencia y la rama de la fuente de tensión o considerar que esto es una única rama porque a este elemento le llamaremos más adelante fuente real de tensión ¿vale? ¿por qué? porque conoceremos la relación entre la tensión y la intensidad que atraviesa esa rama y lo podremos llamar fuente real de tensión bueno ya veremos cómo y en qué contexto ¿vale? entonces esto sería otra rama o sea que aquí podemos elegir según nos convenga podemos elegir la rama de la resistencia la rama de la fuente o una única rama que sea la resistencia junto con la fuente y lo mismo para esta fuente de intensidad esto es una fuente de intensidad esto es una resistencia y podremos elegir la rama de esta resistencia independientemente de la rama de esta fuente de intensidad o podemos elegir esto como una única rama y a esto le llamaremos fuente real de intensidad en cualquier caso una rama es un elemento o conjunto de elementos del cual conocemos la relación entre la tensión entre sus bornes y la intensidad que circula por dicho conducto bien o sea que aquí tendremos una rama tendremos otra rama ven que aquí este la ha sido numerado tenemos aquí la rama 1 la rama 1 aquí tenemos la rama 2 aquí tenemos la rama 3 aquí tenemos la rama 4 aquí tenemos la rama 5 aquí tenemos la rama 6 por ejemplo vale bien eso son ramas se llama nudo al punto donde concurren dos o más ramas es decir esto es un nudo porque ocurre la rama 5 la rama 6 y la rama 4 esto es un nudo porque ocurre la rama 1 la rama 4 y la rama 3 esto es un nudo porque concurre la rama 3 la rama 2 y la rama 6 y esto es un nudo porque concurre la rama 5 la rama 1 y la rama 2 vale pero esto que he marcado en A, B y C y en D son nudos y concurren tres ramas pero si nosotros consideramos que esto es una rama y que esto es otra rama si consideramos que esta resistencia es una rama y esta fuente es otra rama aquí dentro habrá otro nudo o sea ahí donde tengo ahora el puntero habrá otro nudo porque será un punto donde se junte la rama esta de aquí con la rama esta de aquí o sea que en función de cómo elijamos las ramas así aparecerán más o menos nudos en nuestro circuito ¿de acuerdo? pero recuerden hasta ahora ustedes consideraban que un nudo era un punto donde concurrían tres o más ramas no con que concurran dos ramas ya lo consideraremos o lo podremos considerar si nos interesa un nudo de nuestro circuito ¿de acuerdo? bien yo he hecho algo en el circuito anterior que no he mencionado pero que estaba muy claro y es que he puesto por ahí unas flechas si se fijaban he puesto unas flechas ¿qué es eso? eso es lo que se llama referencias de polaridad entonces a nosotros a nosotros cuando vayamos a analizar un circuito cuando queramos calcular la intensidad o la tensión en un determinado circuito no solo basta con indicar el valor de una magnitud o sea de una intensidad o una tensión sino que necesitamos saber en qué sentido circula la intensidad y qué elemento o qué punto está a mayor potencial eléctrico que el otro ¿vale? yo puedo decir entre el punto A y el punto B hay una tensión o una diferencia de potencial de tres voltios fantástico pero ¿quién está a tres voltios por encima de quién? ¿el punto A con respecto del punto B o el punto B con respecto del punto A? en principio no tengo datos para saberlo yo puedo decir por este conductor circulan tres amperios ¿vale? ya sé que si hago una sección de ese conductor y cuento cargas pues van a circular tres amperios por ese conductor pero circulan de izquierda a derecha o de derecha a izquierda pues en principio tampoco tengo forma de saberlo entonces para a la hora de resolver un circuito no solo necesito saber la intensidad que circula por un conductor necesito saber si esa intensidad de izquierda a derecha o de derecha a izquierda de arriba a abajo de abajo a arriba puedo hallar la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos pero tengo que saber cuál es de los dos puntos está a mayor potencial eléctrico que el otro entonces para eso necesito establecer unas referencias que es lo que se llama referencias de polaridad y lo que se hace es indicar en los conductores o en los puntos qué sentido se lleva la intensidad en ese conductor o qué punto está a mayor potencial eléctrico que el otro en el determinado circuito ¿vale? o sea que cuando establezco en un circuito referencias de polaridad lo que estoy suponiendo es en qué sentido va la intensidad de los conductores y qué punto está a mayor potencial eléctrico que el otro punto ¿vale? ¿cómo se establecen las referencias? las referencias son siempre arbitrarias repito las referencias son siempre arbitrarias y las toma quien está resolviendo el circuito lo primero que vamos a hacer siempre a resolver un circuito es establecer referencias es decir suponer qué sentido llevan las intensidades por los conductores y qué punto está a mayor potencial eléctrico que el otro pero lo vamos a hacer absolutamente al azar es decir sin pensar nada o sea no hay que pensar aquí está la fuente resulta que entonces la intensidad será de izquierda o derecha porque este punto y este punto no o sea cogemos el conductor y establecemos la referencia la intensidad por ese conductor ya establecemos absolutamente al azar o sea que la establece quien resuelve el circuito y al azar eso quiere decir que un mismo circuito resuelto por dos personas puede tener referencias absolutamente distintas y un mismo circuito resuelto por tres personas puede tener referencias absolutamente distintas ¿vale? entonces lo primero que vamos a hacer es establecer referencias de intensidad es decir lo primero que vamos a hacer cuando nos den un circuito es dibujar sobre los conductores del circuito el sentido en el que nosotros suponemos que circula la intensidad por esos conductores es decir si a mí me dan un circuito y me dan un conductor y me dan un conductor yo voy a suponer por ejemplo que la intensidad va desde el punto 1 al punto 1 y para indicar que he tomado esa referencia yo dibujo una flecha encima de ese conductor entonces cuando alguien vaya y vea este circuito y vea la flecha sobre el conductor que va del punto 1 al punto 1 pues ya sabe que yo he resuelto ese circuito suponiendo que la intensidad va del punto 1 al punto 1 y esta es una forma de indicar esa referencia de intensidad es decir dibujando una flecha sobre el conductor la otra forma es haciendo una notación de doble subíndice de forma que yo la intensidad la pongo el primer subíndice de donde creo que parte la intensidad y el segundo subíndice a donde llega la intensidad o sea que si yo pongo I1 1' estoy suponiendo que la intensidad va del punto 1 al punto 1' ¿Ven? entonces cuando yo haya dado una referencia de intensidad esta de aquí resuelva el circuito y me salga que esta intensidad son 3 amperios pues yo sé que la intensidad son 3 amperios y que va del punto 1 al punto 1' en cambio si yo resuelvo este circuito y resulta que me sale que la intensidad I es igual a menos 5 amperios también sé todo porque sé que la intensidad que circula por el control son 5 amperios y como me sale menos 5 amperios pues ya sé que este sentido que yo he adquirido o sea que he supuesto no es el correcto y que en realidad el sentido que lleva la intensidad es del punto 1' al punto 1 pues también sé cuál es la intensidad que circula por el conductor y ya sé en qué sentido va sé que va de 1' a 1 ¿vale? o sea que nosotros establecemos una referencia de intensidad y después resolvemos el circuito y con el signo de esa intensidad y con la magnitud de esa intensidad pues sabemos cuál es la intensidad que circula por el conductor y en qué sentido va esa intensidad pues ya sabemos todo de esa intensidad ¿vale? es decir si yo les digo si yo les digo que la cantidad de tráfico que hay en la carretera Madrid-Zaragoza es de 3.000 coches a la hora pues bueno no les estoy dando la mitad de la información les estoy diciendo que por esta carretera circulan 3.000 coches a la hora pero no les estoy diciendo si van de Madrid a Zaragoza de Zaragoza a Madrid o van de Zaragoza a Madrid y de Madrid a Zaragoza ¿vale? o sea necesito establecer una cantidad es decir qué intensidad circula por el conductor y en qué sentido va esa intensidad y para determinar el sentido en el que va la intensidad lo primero que hago es suponer que circula en un determinado sentido después ya veremos si hemos acertado o no hemos acertado ¿vale? bueno pues esa es la forma de establecer referencias de intensidad dibujando flechas sobre los conductores en el sentido en el que nosotros suponemos que circula la corriente y repito son arbitrarias estas referencias son arbitrarias cada cual pone la que les apetece lo mismo con la referencia de tensión ¿vale? yo voy a suponer si tengo dos puntos en un circuito ¿cuál es el punto que está a mayor potencial eléctrico que el otro punto? es decir si me dan dos puntos en un circuito me dan el punto 1 y me dan el punto 1' yo voy a suponer que uno de esos dos puntos está a mayor potencial eléctrico que el otro punto ¿cómo lo supongo? o sea perdón ¿cómo lo establezco esto? pues bueno lo que hago es dibujar una flecha que parte del punto que yo supongo a mayor tensión es decir voy a suponer que el punto 1 está a mayor potencial eléctrico que el punto 1' entonces para indicarlo dibujo una flecha que parte del punto 1 y llega al punto 1' ven que no parte exactamente del punto 1 no llega exactamente al punto 1' pero bueno una flecha que va del punto 1 al punto 1' y con esto estoy indicando que para mí que para mí el punto 1 está a mayor potencial eléctrico que el punto 1' y porque los eléctricos somos muy raros sobre todo hay divisiones entre los eléctricos los que nos dedicamos más a los circuitos los que se dedican más a las máquinas para que no haya dudas nosotros lo que hacemos es poner un signo más cerca del punto que suponemos que está a mayor tensión o sea que redundamos o sea yo supongo que la flecha parte del punto a mayor tensión y llega al punto a menor tensión pero aparte de eso pongo un signo más cerca del punto que está a mayor tensión y así no hay duda yo estoy suponiendo que el punto 1 está a mayor potencial eléctrico que el punto 1' ¿vale? entonces cuando yo tenga un circuito lo que voy a hacer es voy a suponer que el punto A está a mayor potencial eléctrico que el punto B por ejemplo con la flecha del punto A hasta el punto B que parte del punto A y llega al punto B y pongo el signo más cerca del punto A y ya habrá establecido una referencia de potencial una referencia de tensión ¿vale? otra forma es con la notación doble subíndice es decir si yo hablo de la tensión entre el punto 1 y el punto 1' estoy suponiendo que el punto 1 que es el primer subíndice está a mayor tensión que el punto 1' que es el segundo subíndice de forma que la tensión es el potencial eléctrico del punto del primer subíndice menos el potencial eléctrico del punto del segundo subíndice bien pues esto es lo primero que vamos a hacer repito en un circuito es establecer referencias de intensidad y referencias de tensión es decir suponer en qué sentido circula la intensidad por los conductores de mi circuito y qué punto de mi circuito está a mayor potencia deléctrico que el otro punto del circuito poniendo flechas sobre los conductores y dibujando flechas entre los dos puntos o sea que la primera tarea cuando me den un circuito es establecer referencias de intensidad y referencias de tensión y repito esas referencias son arbitrarias las establece quien resuelve el circuito es decir que dos personas pueden tener referencias en el circuito absolutamente distintas y vamos a ver cómo las apañamos para que después sin embargo obtengan la misma solución o sea porque la gracia es que las dos personas obtengan la misma solución cuando analicen ese circuito bien las dos los dos axiomas las dos leyes universales que nosotros vamos a considerar que son o sea que funcionan siempre y que van a ayudarnos a resolver nuestro circuito son las leyes de Kirchhoff las leyes de Kirchhoff son dos una que se refiere a las intensidades que circulan por un circuito y otra que se refiere a las tensiones que circulan por un circuito estas leyes establecen relaciones entre las tensiones por un lado y las intensidades por otro que hay en un circuito empezamos con la ley de Kirchhoff de las intensidades va a establecer relación entre las intensidades de un circuito y dice que la suma algebraica de todas las intensidades que entran en un nudo a través del conjunto de conductores que concurren en él es en todo instante cero o sea que si sumo algebraicamente todas las intensidades que entran en un nudo a través de todos los conductores que concurren a ese nudo la suma es en todo instante cero ¿vale? suma algebraica es decir la suma con signo ya veremos que es eso de suma con signo ¿vale? yo esta ley de Kirchhoff de las intensidades la puedo denunciar de otra manera la suma algebraica de todas las intensidades que salen de un nudo a través del conjunto de conductores que concurren a él es en todo instante cero repito algebraica se refiere a suma con signo ¿qué significa esto? bueno si yo tengo un nudo de mi circuito si yo tengo un nudo de mi circuito los conductores que concurren a este nudo es el 1 2 3 4 ya ven que he puesto referencias de intensidad he supuesto que la intensidad de 1 va en este sentido que la intensidad de 2 va en este sentido la de 3 en este sentido y la de 4 en este sentido son referencias de intensidad que yo he puesto entonces la suma algebraica de las intensidades que entran en este nudo a través del conjunto de conductores que concurren en él ha de ser igual a cero ¿qué significa algebraica? hemos dicho con signo es decir que si entran serán positivas si salen serán negativas ¿vale? entonces yo digo que la intensidad y sub 1 positiva porque entra en el nudo intensidad y sub 2 negativa porque sale del nudo intensidad y 3 positiva porque entra en el nudo menos intensidad y 4 porque sale del nudo la suma algebraica de las intensidades que entran en este nudo por el conjunto de conductores que concurren a él ha de ser en todo instante igual a cero ¿bien? podría enunciarlo de otra manera ahora voy a hacer la suma algebraica de las intensidades que salen de ese nudo por los conductores que concurren a él y digo bien vamos a ver la intensidad y sub 1 entra en el nudo 1 es decir sale con signo negativo la intensidad y sub 2 sale del nudo la intensidad y 3 entra en el nudo es decir sale con signo negativo la intensidad y 4 sale del nudo por la suma de las intensidades la suma algebraica de las intensidades que salen de ese nudo por todos los conductores que concurren a él ha de ser en todo instante cero y si le quito el apellido algebraico va a parecer al leer y que he hecho las intensidades pues tal cual la conocen ustedes hasta ahora y es que la suma de las intensidades y fíjense le quito el apellido algebraico la suma de las intensidades que entra en un nudo por los conductores que concurren a él es igual a la suma de las intensidades que sale en dicho nudo por los conductores que concurren a ese nudo es decir que yo digo que a este nudo entra la intensidad y sub 1 y la intensidad y sub 3 pues y sub 1 más y sub 3 ha de ser igual a y sub 2 más y sub 4 es una continuidad es decir lo que estoy diciendo es que aquí nos acumulan cargas que la intensidad que entra por aquí y por aquí ha de ser igual a la intensidad que sale por aquí y que sale por aquí es decir que aquí no se van a acumular cargas es una ley de continuidad ¿vale? cualquiera de estas tres formas nos sirven para anunciar la ley de Kitsch de las intensidades y de hecho utilizaremos una u otra en función de cómo nos convenga o cómo nos acostumbremos o cómo nos haga ¿vale? pues esta es la primera ley ya les digo vamos a utilizar a lo largo de todo el curso más fundamental para resolver nuestros circuitos esta primera ley de Kitsch esta ley de Kitsch de las intensidades admite una generalización que es así como la ley de Kitsch de las intensidades seguro que la han oído pues la generalización es posible que no la hayan visto hasta ahora y esta será la primera vez que la vean bien ¿en qué consiste la generalización de la ley de Kitsch de las intensidades? bien nosotros exigíamos que todos los conductores concurrieran en un nudo que el conductor 1 el conductor 2 el conductor 3 y el conductor 4 concurrieran en un nudo la generalización no exige que concurran en un nudo lo que exige es que todos los conductores atraviesen la frontera de un recinto cerrado yo aquí he indicado un recinto marcado en gris que es cerrado ¿vale? y tanto el conductor 1 como el conductor 2 como el conductor 3 como el conductor 4 atraviesan la frontera de este recinto y no impongo que aquí se junten en un nudo o se dejen de juntar ellos sabrán lo que hacen ahí adentro entonces lo que dice la ley de Cristo de las intensidades generalizadas es que la suma de las intensidades que entran en un recinto la suma de las intensidades que entran en un recinto por los conductores que atraviesan su frontera ha de ser igual a la suma de las intensidades que salen de ese recinto por los conductores que atraviesan esa frontera ¿vale? que sería esta formulación de aquí es decir la intensidad I sub 1 la intensidad I sub 2 la intensidad I sub 3 y la intensidad I sub 4 son las intensidades que circulan por los conductores que atraviesan la frontera de este recinto por las intensidades que atraviesan la frontera de este recinto entrando es igual a las intensidades que salen de este recinto saliendo ¿vale? es decir la intensidad I sub 2 entra en este recinto la intensidad I sub 3 entra en este recinto la intensidad I sub 1 sale y la intensidad I sub 4 sale bueno pues ha de ocurrir que I sub 1 más I sub 2 ha de ser igual a I sub perdón no que I sub 3 más I sub 2 ha de ser igual a I sub 1 más I sub 4 es decir, la suma de las intensidades que entran en el recinto igual a la suma de las intensidades que salen de este recinto ¿qué significa eso? que en este recinto no se van a acumular cargas es una ley de continuidad y esto así expresado también lo puedo expresar con el apellido algebraico y puedo decir que la suma algebraica de las intensidades que entran en este recinto por los conductores que atraviesan su frontera ha de ser igual a cero la suma de las intensidades que entran la suma algebraica de las intensidades que entran en este recinto por todos los conductores que atraviesan su frontera ha de ser igual a cero es decir, I sub 1 sale, signo negativo I sub 2 entra, signo positivo I sub 3 entra, signo positivo I sub 4 sale, signo negativo que es esta formulación de aquí arriba o también puedo decir que la suma algebraica de las intensidades que salen de este recinto por los conductores que atraviesan su frontera ha de ser en todo estante igual a cero I sub 1 positiva porque sale I sub 2 negativa porque entra I sub 3 negativa porque entra I sub 4 positiva porque sale la suma algebraica igual a cero y si le quito el apellido algebraico pues lo podemos formular al principio la suma de las intensidades que entran en el recinto igual a la suma de las intensidades que salen del recinto o sea que I sub 2 más I sub 3 igual a I sub 1 más I sub 4 bien, es una expresión que nos tiene mucha potencia y nos permite a veces simplificar mucho las cálculas de las intensidades en un circuito acostúmbrense a esto el recinto cerrado puede existir o puede ser evidente o nos lo buscamos es decir, el recinto cerrado no tiene por qué estar marcadito en el circuito nosotros nos podemos, dado un circuito, buscar un recinto cerrado y aplicar la ley de Kirchhoff generalizada ya veremos cómo ¿de acuerdo? pero repito, es un método que tiene mucha potencia para calcular intensidades y lo que hay que hacer es acostumbrarse a utilizarlo porque no estamos acostumbrados siempre estamos acostumbrados a aplicar la ley de Kirchhoff a los nudos y a veces ampliar esta visión no es evidente o sea que hay que acostumbrarse a ampliar la generalización de la ley de Kirchhoff de las intensidades ahora vamos a ver cómo se establece la relación entre las tensiones en un circuito y eso lo establece la ley de Kirchhoff de las tensiones ¿qué dice la ley de Kirchhoff de las tensiones? es que si tenemos un circuito la suma algebraica de las tensiones a lo largo de cualquier trayectoria cerrada de ese circuito es en todo instante cero vamos a ver qué significa esto imagínense, yo tengo cinco puntos de un circuito el punto A, el punto B, el punto C, el punto D y el punto E primera cosa, yo me tengo que establecer referencias en este caso de tensión entonces, ¿qué digo? pues yo supongo que el punto A está a mayor tensión que el punto B y entonces lo indico de esta manera y a esta tensión la llamo U1 supongo que el punto B está a menor tensión que el punto C y lo establezco de esta manera supongo que el punto C está a mayor tensión que el punto E y lo establezco de esta manera y que el punto E está a mayor tensión que el punto D y lo establezco de esta manera y también, por ejemplo, que el punto E está a mayor tensión que el punto B y lo establezco con esta referencia y de esta manera O sea que aquí me he establecido seis tensiones Para no liar más el asunto Podría establecer también entre el punto D y el punto B Bueno, entre todos los puntos Pero para no liar más, pongo esas referencias O sea que me he puesto una referencia para esta tensión Me he puesto una referencia para esta tensión Una referencia para esta tensión Otra para esta tensión, otra para esta tensión Y otra para esta tensión Lo que dice la ley de cliché de las tensiones Es que si yo busco una trayectoria cerrada Es decir, que empiece y acabe en el mismo punto La suma jerárquica de las tensiones A lo largo de esa trayectoria Ha de ser igual a cero Es decir, suma con signo, suma algebraica ¿Y cómo le pongo yo signo a las tensiones? Bueno, pues las flechas que me encuentre En el sentido en que yo circule por la trayectoria Serán tensiones positivas Y las flechas que me encuentre de punta Serán tensiones negativas A ver cómo es esto Voy a establecer una trayectoria cerrada Repito, cerrada Empieza en el mismo punto en el que acaba Voy a ir del punto A al punto B Del punto B al punto C Del punto C al punto D Del punto D al punto E Y del punto E al punto A Cerrada Esta trayectoria de aquí Bueno, pues lo que dice la ley de cliché de las tensiones Es que la suma de las tensiones A lo largo de esa trayectoria Ha de ser igual a cero La suma algebraica de las tensiones A lo largo de esa trayectoria Ha de ser igual a cero Es decir, si sumo estas tensiones que tengo aquí La suma algebraica ha de ser igual a cero Repito, la suma con signo Es decir, si la tensión me aparece en el sentido que yo circulo Será positiva Si me aparece en la flecha de punta Será negativa Voy del punto A al punto B Y me encuentro la tensión U1 en el sentido en el que circulo Con lo cual, tensión U1 A continuación, voy del punto B al punto C Y me encuentro la tensión U2 de punta Menos U2 A continuación, voy del punto C al punto D Y me voy a favor de la tensión U3 O sea, que más U3 Después del punto D al punto E Me la encuentro de punta Menos U4 Y ahora voy del punto E al punto A Y aquí se acaba mi trayectoria Y además me la encuentro de punta Menos U5 Igual a cero Es decir, la suma algebraica de todas estas tensiones A lo largo de esa trayectoria Ha de ser igual a cero ¿Otra trayectoria cerrada? Cualquier trayectoria cerrada Ha de cumplir la ley de crichol de las tensiones Cualquier trayectoria cerrada Pues por ejemplo, una trayectoria cerrada También es voy de A hasta B De B voy al punto E Y de E vuelvo al punto A Esto también es una trayectoria cerrada Con lo cual también se ha de cumplir La ley de crichol de las tensiones Y en este caso sería U1 menos U6 menos U5 Igual a cero U1 menos U6 menos U5 Igual a cero ¿Vale? O sea, voy de A a B U1 De B a E Menos U6 porque está de punta De A Menos U5 porque está de punta Y como he llegado al punto de partida Igual a cero ¿Otra trayectoria cerrada? De E a B De B a C De C a D De D a E Y de E a B Entonces aquí será Menos U2 más U3 menos U4 más U6 igual a cero ¿Vale? ¿Sí? Bueno, pues esa es la forma de trabajar Cualquier trayectoria cerrada en un circuito La suma algebraica de las tensiones Ha de ser igual a cero Esa es la ley de crichol de las tensiones Es decir Que repito Las leyes de crichol Establecen relaciones entre Por un lado Las intensidades de un circuito Y por otra parte Las tensiones de un circuito Y van a ser dos leyes Que vamos a considerar como axiomas Que van a ser fundamentales Para poder realizar un circuito Que es lo que hemos dicho Que vamos a hacer en cualquier circuito Bueno, pues a lo largo del curso Vamos a ver cómo se aplica esto De forma más o menos sistemática Y cómo estas leyes Nos van a servir para analizar nuestros circuitos Bien, pues aquí acaba este tema